Muy bien, bueno pues esta mañana tengo aquí al subsecretario de seguridad turística y vialidad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, don Octavio Lozoya Uribe. Hay varias preguntas, mucha respuesta de la población en todo el estado prácticamente. María Elena dice, Colonia Montes Azules, voy a viajar a México a las 3 de la tarde, ¿podré llegar como llego normalmente al aeropuerto? Es una pregunta. Así es, los vuelos no van a ser suspendidos, el aeropuerto va a estar trabajando con su operatividad normal, todo mundo puede viajar con toda tranquilidad. Dice, ¿cómo se va a compartir la vialidad de Copa y Nará a Tuxtla Gutiérrez? La entrada que comprende hacia el Libramiento Norte, ¿sí habrá vías alternas a la llegada del Papa? Bueno, el Libramiento Norte va a estar funcionando normalmente hasta las 0 horas del día 15, que es cuando se van a hacer las desviaciones. Ahí se le recomienda al tránsito pesado que ya tenga que ocupar el tránsito por el Libramiento Norte, que se vaya hacia el Libramiento Sur. Únicamente van a estar transitando vehículos, pues ahora sí, locales de lo que es la zona norte-poniente hasta la norte-poniente por el Libramiento Norte. Y todo lo que es transporte de carga y pasaje se va a desviar hacia el Libramiento Sur de las 0 horas del día 15.